Esta noche es algo para rumbiar No olvides de mal de amores Harta de las decepciones Pa' adelante y sin presiones Panticitos de victoria mitad con el Dior Un besito pa'l espejo que hace estoy mejor Una mini chiquitica ya huele a licor Una blusa pegadita hasta que salga el sol Dos tragos adentro Y ya te olvidé, no lo intento Ya saben, sin hielo Pa' curar los malos recuerdos Y esta noche yo te olvido Pa' carajo este vacío Esta noche estás perdido Porque yo voy a janguear Dos tragos pa' adentro Y ya te olvidé, no lo intento Ya saben, sin hielo Pa' curar los malos recuerdos Ok Esta noche yo te juro que te olvidaré Esta cumbia reggaeton yo me la bailaré Y mi vida toda loca la continuaré Esta herida tan profunda me la curaré El mal sabor que me dejaste El mal sabor que me dejaste, no No vale tanto estar acá, no No vale ni para llorarte, no Y tú creías que yo a ti Por siempre iba a esperarte Pa' olvidarme de esa cor y un poco de sudor Caminando despacito ya siento el calor Sin reproche ni mentira me doy mi valor Mejor quédate con ella yo me voy amor Dos tragos pa' adentro Dos tragos pa' adentro Y ya te olvidé, no lo intento Ya saben, sin hielo Pa' curar los malos recuerdos Dos tragos pa' adentro Dos tragos pa' adentro Y ya te olvidé, no lo intento Ya saben, sin hielo, pa' curar un malo recuerdo. Pero bueno, ahora vienes con esta cumbia urbana. Cuéntanos un poco de este estilacho súper interesante y bastante pegajoso. Pero justamente eso es lo que queríamos transmitir con la cura. Dos tragos pa' adentro, como que olvidarte de todo. Y hay cosas mucho más importantes por qué vivir. Y no hay que preocuparse de, a veces, no sé, una relación que tal vez no funcionó. Esas relaciones que uno dice, ¿qué onda? Uno ya en el fondo sabe que no mismo. Pero uno ahí mismo sigue. Y eso no se llama esperanza, señores. No, se llama hacer mensas, inmensos. Pero qué lindo que hayas podido contar una historia real, pero también desde la sabrosura que tiene la cumbia. Para que vean que nuestra querida Gaby Sáenz es una mujer guapísima de Río Bamba que vivía muchos años aquí en Quito. Y que adicional, señores, ya estrenó video con la cura. Cuéntanos cómo fue, dónde salió de creativa, porque por ahí nada más le lanzo un spoiler. Ella compone con su hermana. Hasta ahí le dejo. Para que vean. Pues, bueno, yo vengo componiendo ya con mi hermana hace algún tiempo. Este es mi segundo sencillo. Pa' adentro. Se le pegó. Se le pegó. Tiene miedo. Bueno, la canción en realidad salió de una historia que justo mi hermana en ese tiempo, más o menos hace ocho meses, estuvo pasando. Entonces yo le dije, ya, ya, dos tragos pa' adentro. O sea, mi hermana no toma. Pero le dije, ya. O sea, de una vez, ¿no? O sea, ya. De una vez. Tómate dos traguitos y no estés ahí, triste. Pero dos o más, no la botella. Solo dos. Solo dos. Hay que especificar porque la gente sí es mi hija. No, ya cuando estás picadito, ya dos. Luego dos más. Luego dos más. Como en TikTok. Soy María Lucia Patria y este es mi primer trago. Soy María Lucia Patria y este es mi trago número 50. Oye, pero hermoso saber que la música, la música de nuestros ecuatorianos sigue creciendo. Y lo más lindo que me gusta es que cada vez somos mujeres las que vamos llevando esta bandera. Aparte que ya te veo rodeada de mujeres muy trabajadoras, muy emprendedoras. Así que mi vida por ahí ya vas bastante bien. Te estás reuniendo de gente realmente talentosa y que sabe del negocio. Y sobre todo, tú también vas en este proceso. Lo más lindo de que ahora estás iniciando es que debes acordarte de este proceso. Porque cuando uno recuerda el proceso vas a adaptarte, vas a querer tanto cuando llegue más arriba. Por favor, cuando llegue ganes un premio, por favor, nos llames. Por supuesto. Para hacer ahí también tu veladina oficial, verás. Claro. Tienes que aprenderte la coreografía. De una, a ver, ¿cómo es que? Entonces es dos. Dos. Tragos. 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 Derecha. Izquierda. Ajá. Pa' adentro. Arraray. Y pasito de cumbia. Y ya está. Ya sabes, abres. Muy bien. Ésais. Ya sé. Sé que invita a todo el mundo, mi querida Gaby, que pueda ver tu nueva canción. Que te den likes en las redes sociales. Y sobre todo, puedan otra alta. Podrán ir a ver también este vídeo, que está increíble. Así es. Toda la gente que escuchando la canción está disponible en todas las plataformas digitales. El vídeo también ya está disponible en Youtube en Bebo. Y pues bueno, esperando que lo disfruten, que lo bailen y que lo gocen, por supuesto Así es, bueno, le mandamos un beso a mi Gisela Heredia, también guapísima como siempre Querida Gaby, sigue triunfando duro con buena música Y mientras tanto vamos a hablar de un tema muy importante que también es la salud emocional Así que continuamos señores aquí en En Cine Estos Mañanas Chao